¿Qué es la información de Aristóteles Sandoval? ¿Qué es la información de Aristóteles Sandoval? Los que han llevado a detener a presuntos responsables de la muerte de Aristóteles Sandoval. Anticiparles que gracias a algunos datos de prueba estamos logrando ya las primeras órdenes de aprehensión que obviamente no se pueden comentar. Esto lo dijo Gerardo Octavio Solís Gómez quien es el fiscal general de Jalisco señaló que se tienen fotografías de los presuntos autores materiales del homicidio y hasta ahí nada más. No hay más avances en relación con todo esto. En la investigación participan las tres órdenes de gobierno es decir la federal, estatal y municipal. Y hasta el momento se desconoce si este asesinato está relacionado con algún grupo. Fue el 18 de diciembre en la madrugada, el viernes, que fue asesinado este gobernador que como ya saben fue asesinado en un bar. Uno de los dueños del bar, que como también ya saben limpiaron la escena de lo que sucedió ese día, ya se amparó. Entonces volvemos otra vez al mismo tema relacionado con otra vez el asunto de los amparos que parece que protegen a las personas que pues tienen algo que... ...señalar y algo que decir. Miren, yo no he caído ni pretendo caer ni ahora ni nunca en el terreno especulativo porque no soy especulero. Pero bueno, pues ya estaremos dando cuenta, sí, ahora sí que pues como se vaya dando, dando cuenta de esta situación. Aquí hay tres cosas que se tienen que aclarar inmediatamente. No solamente es la detención de una persona o de varias personas, sino verdaderamente saber el móvil de todo este asunto. Es un móvil político, es un móvil que tiene que ver con algún grupo organizado, es un móvil que tiene que ver con dinero, es un móvil que tiene que ver con algún asunto pendiente. Bueno, pues esperemos que esto se aclare y más allá de lo que esto significa, porque uno puede suponer que esto debe de tener una organización previa. Por eso cuando lo dije en un comentario anterior, de que los otros sí están organizados, de que los otros sí están coordinados, me refería desde luego a los grupos organizados. Lo aclaro porque hubo ahí dos o tres comentarios que no tenían nada que ver con ese asunto que yo estaba señalando, nada más es una aclaración. Así que hasta el momento, en lo que se acaba de dar a conocer el miércoles 23 de diciembre, hay al menos una persona detenida, pero pues ojalá algún día sepamos realmente qué pasó. En muchas ocasiones nos quedamos con la duda, y en muchas ocasiones nos vamos a quedar siempre con la duda. Son temas diferentes, son casos diferentes, pero creo que ninguno de nosotros quedó satisfecho con lo que declaró en su momento Mario Aburto con el caso Colosio. O sea, amaneció con ganas de matar a alguien, pues esto no lo pudimos aceptar, obviamente en aquel momento. Y creo que ahora tampoco lo aceptaríamos. Entonces, sí vale la pena saber exactamente cuál es la razón. Porque esto fue un ataque directo, esto no fue un daño colateral, esto fue directamente a Aristóteles Sandoval. Él ya no tiene dos años, tenía dos años de no estar en el gobierno, así que el móvil político, pues no suena muy lógico. Esto, si bien estaba reorganizando un equipo de su gente del PRI, pues apenas estaba empezando, o sea, no es ninguna razón para eso. El tema relacionado con grupos organizados, pues la verdad es que suena muy extraño que en un lugar tan público y con tanta gente, como ya les mostré en algún video, haya este tipo de atentados tan riesgosos para las personas que lo cometen. Es decir, no es fácil hacer este tipo de acciones. Es decir, si hubieran querido ir contra él, ¿por qué exactamente es ahora? ¿Por qué exactamente en un lugar tan público? Y si hay alguna respuesta a ese tema, pues qué tanto tiene que ver el lugar, porque esto de que hayan limpiado el lugar, pues definitivamente no lo entendemos, ya sea que fue orden de quién, de las personas del lugar, de los grupos o el grupo que organizó este atentado, o de alguien que dio esa orden posiblemente, no sé, hasta inclusive del equipo del propio exgobernador, no lo sabemos. Entonces, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, ojalá lo sepamos y no nos quedemos nada más en el hecho en sí, que sí es muy lamentable, que sí es muy doloroso, que sí es muy importante conocer la realidad. Yo entenderé, y lo entiendo de esa manera, de que, pues, van a tratar de, si es que ocurriera algo muy turbio, van a tratar de no afectar tanto la imagen del exgobernador. Lo entiendo de esa manera, pero también entiendo que todos merecemos saber la verdad, aunque a veces la verdad sea muy cruel. Entonces, doy cuenta de esta detención, miércoles 23 de diciembre, según la información que da el fiscal general de Jalisco, hay una persona detenida por el tema de Aristóteles Sandoval. ¡Gracias!